No, no podríamos llevar el Forza Horizon 4 Vamos a ver que está mejorada en esta carrera A ver si no será si mal o muy mal o tremendamente mal Y se salen todas mal A ver, te apartas Te apartas, gracias Uy, 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 se va a hacer Hay que se va a hacer Ya estamos aquí otra Oye, uy, uy, ese pulmón vivo que tiene Y... Ah Corre Corre, corre, corre Este coche no tiene estas ruedas para ir Por aquí Ya tenía que haber cogido el Rubio Bien, me sabía mucho Bien, me sabía mucho Aquí ya Estaba, estaba, no Haba, estaba Haba, estaba ¿Ona? 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 me tengo ya enganchado aquí venga no la li es, que recto que yo dentro le denerito, denerito y había una a ver me haces caso un momentito, gracias que me toca que me toca vale, acepto barco vale y ahora a donde nos vamos tenemos este que es circuito creo que era algo que se ha abierto tío esto si siempre esta hacia atrás no se como lo hago si 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 bueno no no esta bien con el esta bien con el con el un puente vale, luchando esta eh un tórter salir de la curva he dicho al salir de la curva no que te salgas tu de la curva donde esta? eh, donde esta? detrás de las casas ah no, míralo vámonos sigamos con nuestro camino en 400 metros volviste a la izquierda en 400 metros volviste a la izquierda uuuh epa epa aquí vamos a hacer el día patinando tío epa cartelic y lo he fallado y lo he fallado el del el ¡Gracias! A ver, si quieres estar quietecito un momento, colega, la leche, me dejan elegir, épico, frecuente, exclusivo, épico, vamos a... ¿Seguimos con este? Ya, si, vamos a seguir con este, si. Venga, vámonos. ¡Hola! ¡Hola! Sigo diciendo que aquí le falta una cuenta atrás, tío, para arrancar. Pero este agente va con un poco de chafo espetecadas, y... Y yo voy con esto Y me fui La casa, la ca... Joder Joder ¿Cómo? ¿Qué punto del control no alcanzan? ¡Guau! Pues los otros ya están en lugo ¿Vas a volver a tocar los puntos de control? Madre Dios Dios Está la curva Un poco bastante abiertas ¡Sé! ¡Joder! No me voy a ca... Oh... ¡Oh! Ahora sí, que nada salgan kiló que no voy a resontarle Madre dios ¿Repetimos? Sí Se la repite, se la repite Se la repite No hay una espécie ¡Joder, tío! ¿Qué pares ahí? ¡Joder! Siento parque A ver, que no me... Tengo que ver la oreja otra vez con el punto este Venga, mira Conducción limpia, dice Si esto es una conducción limpia ¿Ha entrado? Si, ¿no? Dime que si Empecé a darre filoncillo Dios ¿Qué haces en medio? ¿Qué haces en medio? Embeleza, colega ¿En serio? ¿Todo los chistes de los posters? Bueno, tercero, me sirve ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, wey? Alcanza el nivel 20 Así que es fácil alcanzar el nivel 20, ¿no? Porque para un manta como yo Clasificado para Vida Horizon ¿Y qué es exactamente Vida Horizon? Ah, mira, una rueda ¿Un clasificado para Vida ¿No sabes si la venía Ah, está cuando viene ¿Vale? ¿Un clasificado para Vida? ¿En serio? ¿Es que la venía? ¿Claro no sabe si la venía? ¿En serio? ¿Es que la venía? ¿Es que la venía? ¿En serio? hay un trecho hay un trecho largo hasta allí claro, claro, cuéntame más que te vas, que te vas, que te vas, ahora vuelve ahí va pum ah, pues si hay una carrera hacia el lado claro si, con este, claro ya verás con la música luego el señor youtube no le va a gustar a ver si luego la puedo quitar vámonos de noche no, tío si hay luz de día, ¿por qué vamos a correr de noche? de noche a ver colega apartas coño uy, este no es me voy me voy bien lejos pero bien, bien lejos ya dime que atrás había un punto de control y ya, de coña ah, otra vez me toca la mitad pero que manía de luz se estuvo eso es un tiraje que tiene y contra las casas claro que sí a ver voy a otro punto madre, un amor hermoso joder reiniciamos ya directamente para que para que seguir alargando la agonía mira que bonito lo del ego ya i i ah en Y nada, mantente dentro Y nada, mantente dentro Y nada, mantente dentro Y nada, mantente dentro Madre de Dios, que es que lo tengo enganchado al otro en el culo ya Madre de Dios, que es que lo tengo enganchado al otro en el culo ya Madre de Dios ¿Te lo dije? ¿Estás en la siguiente ronda de la escena de street? ¿Verdad? ¿Vamos a... Perdón, quiero decir... ¿Estás en la siguiente ronda de la escena de street? ¿Vamos a apartar? ¿Verdad? Aquí aparcaico Para Para Sobicho Pues nada Hasta aquí este directo Mucho más y peor en el siguiente hasta huevo